¡Brutal! ¡Atengana! ¡Dale que no soy yo! ¡Dímelo Carlitos! Bendiciones, saludos para todos. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Modesté aparte, nadie lo hace mejor. Modesté aparte en español, nadie lo hace mejor. Gracias por estar aquí en tu casa. Siempre eres bienvenido. Y vamos a hablar de algo que está fuerte porque es oficial ahora que Dennis Rothman, el ex NBA player, megastar, de escribir libros, de hacer cosas con su imagen. Estuvo casado con Carmen Electra, amigo del dictador de Corea del Norte, estrella del equipo de los Bulls en la época de oro del equipo de los Bulls de Chicago cuando estaba Michael Jordan. Y de momento la noticia es que Dennis Rothman, el bad boy, el chico malo del NBA y del mundo va a estar en Collision, AW Collision, que es mañana, en vivo desde Chicago, sustituyendo a CM Punk. Aquí lo que se está hablando es de que va a aparecer, sustituye a CM Punk, y después voy a preguntarte sobre qué tú opinas de eso, para ver si se construye algo en menos de 24 horas para que aparezca en el evento del pay-per-view siguiente, el all-out. ¿Crees tú que el público de Chicago estará conforme con esto? Porque cuando se anuncia el AW Collision, el grande y controversial CM Punk estaba pautado para estar ahí. Y de momento, ahora resulta que ni el pay-per-view siguiente, ni el Collision va a estar CM Punk. Entonces lo lógico es de que si va a sustituirlo en Chicago mañana, en vivo el AW Collision, es que se va a hacer algo para que venga la continuidad de Rothman con un reto o algo para el próximo evento del pay-per-view de AW. Aquí hay un problema serio desde el punto visual y desde el punto legal también. Vamos con el punto visual. Con todo lo que ha logrado Rothman, Rothman no es un CM Punk. Entonces es como, sí, está llenando un hueco, pero lo está llenando bien. Y segundo, de la parte legal, tú puedes sustituir a un luchador o una luchadora, pero tiene que haber una razón. Y en este caso, no es una razón física, salud mental, sino que ha habido una suspensión. No sé cómo son las leyes estatales y cómo esto trabaja, pero diferentes mercados tienen diferentes reglas para sus conciertos o programas en vivo. En vivo. Y muchas veces incluye de que si tú como el cliente entiendes de que no se te dio lo que tú pagaste. En este caso, si se anunció a CM Punk para este evento de Collision en Chicago y de momento Dennis Rothman lo reemplaza, pero no hay una lesión. Y tú dices, oye, el que tuvo un altercado, que hubo una suspensión, a mí como cliente eso no me llena. Y yo exijo no solamente el dinero, sino que los voy a demandar por daños y perjuicios a lo que tú quieras ponerle. Esto de los espectáculos en vivo, según donde sea, el país y la ciudad tienen sus diferentes reglamentos. Vamos a ver lo que sucede con eso. En lo personal, no sé si es una buena estrategia ir de un controversial CM Punk a un Dennis Rothman. Un bad boy. No sé. Y más el caso de que si fuera cualquier otra ciudad, yo te la paso. Pero el hecho de que Rothman también fue una leyenda en Chicago, pero en el campo de la NBA, asociado con grandes nombres del NBA, basketball o el baloncesto de la NBA. No sé si está en la balanza. Muchos de los fanáticos de ahora no están al tanto de todas las hazañas, controversias y la personalidad increíble de Rothman, que es un personaje, es un influencer en todo el sentido de la palabra. ¿Será que será suficiente? Perdónen la redundancia. ¿Habrá logrado Tony Khan encontrar el sustituto correcto? ¿Qué opinas tú? ¿Y cómo reaccionará la gente cuando salga Rothman? ¿Habrán carteles que le dejen saber a Tony Khan lo que opina Chicago de su ídolo CM Punk? ¿Cómo afectará esto la corriente ambiente, la atmósfera de esta situación? Todo esto tendríamos que revisarlo y obviamente vamos a estar al tanto. Esta noche es el regreso de John Cena que ha demostrado su calidad y la pasión hacia ustedes y la lucha libre de WWE. Así que estaremos al tanto también de SmackDown. Que Dios me lo bendiga a todos. Un Atenganai por poquito.